¡Hola! ¿Qué tal mis chicas Keto? Bienvenidas a otra receta. Hoy les traigo una receta bien facilita, bien rápida, bien sabrosita. Una masa para que hagan gorditas o tortillas de forma muy rápida. Ya sé que tengo otras recetas de tortillas y también de arepas, pero esta es más como gordita, como la gordita mexicana, la pueden rellenar. Bueno, ya van a ver, está súper sencilla de preparar y como les digo, también la pueden utilizar para hacer tortillas y tostadas. O sea, hacen la tortilla y después la dejan tostarse o la tostan en el microondas o en el horno y les quedan unas tostadas exquisitas. Tiene pocos ingredientes y son súper sencillas de preparar. Ojalá les guste esta receta, les sea útil para que tengan otra idea más en su dieta cetogénica. Y bueno, si tú estás comenzando en Keto, pues te invito a que te suscribas a este canal, a que te actives la campanita, a que te asumes de vez en cuando porque Don YouTube ya casi no anuncia cuando subimos videos. Así que te tienes que asomar al canal a ver si hemos subido algo nuevo. Los domingos subimos nueva receta y los sábados también subo videos en otro canal nuevo que tengo que se llama La gorda que llevo dentro, donde hablamos sobre el sobrepeso y de todo esto que a mí me acontece con la dieta cetogénica y muchas cosas más pláticas entre ustedes y también muchos consejos y tips que les voy a pasar por allá. En la descripción les voy a dejar el link tri de mis redes sociales. Por aquí en alguna etiqueta les voy a dejar el link de mi nuevo canal si quieren pasar a suscribirse por allá y hablemos un poco de este proceso de la dieta cetogénica o de cualquier otra dieta o tú si estás en esto de querer perder peso y te sientes digamos que así atrapada en un sentimiento. Bueno, pues yo creo que este canal te va a ayudar un poco oyendo mi historia y oyendo la historia de algunas otras chicas. Y bueno, ahora sí ya me callo, vámonos con la receta y espero que les guste y nos vemos muy pronto en otra receta. Chao. Vamos a comenzar con los ingredientes. Aquí tengo 50 gramos de chicharrón de cerdo, tengo una taza de harina de almendras, media taza de claras de huevo y también vamos a utilizar una cucharadita de sentence gum y dos cucharaditas de polvo para hornear, sal al gusto. Si es que quieren sal, yo no le puse porque ya el chicharrón tiene un poquito de sal. Lo voy a llevar a un procesador, pero si no tienen procesador de alimentos, en una Ziploc nada más le dan ahí, le pegan con algún, con lo que tengan ahí unos garrotazos y ya les queda bien molidito. Ya que esté bien molidito, pulverizado el chicharrón lo vamos a vaciar a un contenedor para donde vamos a hacer nuestra mezcla obviamente. Aquí está nuestra taza de harina de almendra y vamos a mezclar bien primero los ingredientes secos. Ahora voy a agregar la cucharadita de sentence gum y las dos cucharaditas de polvo para hornear. Obviamente todo esto lo vamos a mezclar muy muy bien primero. Ya que está bien mezcladito todo lo que serían los ingredientes secos, vamos a agregar las claras de huevo. Yo compro de cajita chicas, las venden en Costco para no desperdiciar los huevos y bueno les va a quedar una masa así como medio chiclosona. Hay que meterle la mano y amasarla y si la sienten muy aguada como en este caso a mí me paso le van rociando un poquito de más de harina de almendra a que ustedes ya la sientan consistente, manejable, que no esté tan chiclosa. De por sí esta masa sí puede ser un poquito pegajosa pero ahorita les voy a dar un tip para que puedan armar bien sus gorditas y sus tortillas. Esta masa les sirve para gorditas y tortillas. Yo ahí tengo ya un comal, se ponen un poquito de aceite de cualquiera que tengan de coco, de olivo, en las manos forman una bolita y pues ahí la tortean chicas como en el rancho y arman sus gorditas. Miren qué fácil y rápido los van poniendo en un comal a fuego medio bajo porque si no no se van a coser y nada más se les van a quemar y ahí las van dejando como unos tres a cuatro minutos de cada lado como les digo a fuego bajo para que se les cosan por dentro y no les queden crudas por, perdón, que se les cosan por fuera y no les queden crudas por dentro y dejen las doraditas tan corto como ustedes gusten. Yo aquí voy a cortar esta ziploc para mostrarles también cómo esta masa les sirve para hacer tortillas. Es muy manejable también, te sirve para hacerte unos taquitos o si las quieres meter al horno, las tuestas después de hacer las tortillas en el horno se tuestan muy bien y quedan como tostadas así que bueno esta masa es súper versátil. Miren aquí vamos a hacer nuestra tortilla, ahí creo que agarré mucha masa pero ustedes si tienen esta maquinita pues se les va a facilitar hacer tortillitas y si no la tienen pues con un rodillo le van dando forma, la estiran y después la cortan con algún bowl que tengan para que les quede bien redondita, le dan la forma de la tortilla y así la van haciendo. A mí esta no me quedó perfecta pero la intención era mostrarles que pueden hacer también tortillas y miren nada más cómo me quedaron aquí mis gorditas y también aquí tengo tortillas. Son flexibles, parece que se rompen pero no, no se rompen, sí sirven para un taquito o como les digo la dejan en el comal un buen ratito a fuego bien bajito y se vuelve tostada o las meten al horno hasta que se hagan doraditas, tostaditas o hasta en el microondas, la van metiendo de minuto en minuto y ahí le van checando. Yo me voy a hacer unas gorditas en esta ocasión, voy a abrirlas por en medio y una la voy a rellenar de pollito en salsa verde que tengo por aquí de algunos tamalitos que había preparado en la receta pasada. Así que me voy a poner esta gordita con pollito en salsa verde pero para que quede más rico le voy a poner un poquito de crema, sour cream y también un poquito de queso feta, no hombre chicas es que esto quedó súper delicioso, no saben, las invito a que se preparen estas gorditas, la verdad con dos tienen, son súper llenadoras, no necesitan más y ahora voy a prepararme la otra con sal, con perdón, con carne de cerdo que también tenía que me había sobrado de los tamalitos y esta pues así nada más la pura carnita, déjenme les digo que está exquisito, súper fácil, ya vieron súper rápido, muy poquitos ingredientes y bueno pues miren nada más cómo me quedó esta chulada, poco no se les antoja, ustedes rellenen delas de lo que a ustedes más se les antoje, rajas con queso, no sé chicas ustedes invéntense a ver qué se les antoja ponerle estas ricas gorditas y pues llegó el momento feliz chicas a probar, ándele, jampele, ahorita que hay, la verdad les van a encantar, yo sé que sí, súper fáciles, espero que les haya gustado muchísimo esta receta y por supuesto chicas las invito a que se suscriban a mi canal, ya saben y a que me sigan en instagram, todo está en la cajita de descripción y nos vemos en la próxima receta que será muy muy pronto, aquí me quedo yo jampándome esta delicia, oh por dios, qué rico está